Un cariñoso saludo y muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación corta para que puedas realizar en esos momentos en los que sientes que necesitas reconectar con tu paz interior, recargarte de energía y continuar con tu día a día. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan también las tensiones y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz. Y al echar el aire vas soltando toda tensión. Siente como tu cuerpo se va relajando cada vez más. Sientes tu mente cada vez más tranquila. Tus emociones más y más calmadas y en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada. Cada vez más y más en paz. Dejas que tu respiración suavemente vaya adoptando un ritmo natural. Y sin intentar cambiarla la observas. Relájate con el fluir constante del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Siente tu vibración. Siente la energía y la luz que eres. Una energía que no se limita a tu cuerpo físico. Una energía que no entiende de las barreras de tu piel y se extiende más allá de ti. y siendo consciente de esto te centras en tu pecho en tu corazón sientele vibrar siente como con su movimiento constante con sus latidos te da vida. Centrándote en tu corazón puedes conectar con tus emociones entrar cada vez más profundo en ellas puedes ir andando cada vez más bucear por debajo de las emociones de tu superficie y sientes y sientes que empiezas a conectar con la profunda paz de tu alma siente como vas conectando siente como vas conectando con el amor y la tranquilidad que hay en tu corazón siente como atravesando las emociones más superficiales puedes entrar en la profunda paz con la que te conecta tu corazón puedes conectar con tu alma con tu esencia con la poderosa luz con la poderosa luz que hay en ti deja que toda tensión vaya abandonando tu cuerpo deja que vayan saliendo de ti siente como se eleva tu energía como el amor la paz y la armonía van vibrando cada vez con más fuerza en ti siente una conexión más y más profunda con tu alma con su sabiduría con su fuerza con tu capacidad de tener éxito en toda circunstancia en toda situación siente la luz que eres siente la profunda paz que hay siempre en tu corazón siente que puedes mantenerte en equilibrio en armonía ante cualquier persona viviendo cualquier situación visión visualízate en tu vida diaria observate con paz y armonía afrontando tus retos desde tu alma actuando en toda situación visualízate calmado o calmada con éxito con paz y amor viviendo tu día a día siente la conexión con tu alma siente la paz la sabiduría el amor y la fuerza de tu alma presentes en cada segundo de tu vida siente la luz que eres una luz que brilla siempre en todo momento en toda situación una luz que ilumina tu vida que desde ti irradia a tu alrededor suavemente manteniendo en ti esta sensación de paz vamos a ir saliendo de este estado de meditación empiezas a respirar de manera más consciente recuerdas el lugar físico donde te encuentras escuchas de nuevo los ruidos exteriores siente tu cuerpo reconecta con él y empiezas a moverlo suavemente los pies las manos cuando te sientas preparado o preparada abre los ojos muchísimas gracias por haber sido parte de esta meditación envío un abrazo enorme con mis mejores deseos Namasté